Aquí estamos, en Sol, la manifestación esta que os comentaba antes, pro-castrista. Y esto es lo que hay. Yo creo que voy de incógnito, porque ahora, para evitar los rollos, no llevo la pulsera. La bandera LGTBI. Pues... A ver, vamos a hacer el circuito completo. Hola, buenas. ¿Este lazo rojo qué representa? Eso es que no lo sabe o que no quiere contestar. Vale. Se ve que no... o no lo sabe, o no quiere contestar. Yo diría que representa algo rojo. O sea, algo comunista. ¿Qué será el lazo rojo ese? Pues no sé, será lo del SIDA. Oye, ¿esto qué es? ¿Una papelera? Yo creo que es como un contenedor para tirar botellas o algo, ¿no? Este también está sano, ¿eh? Proceclar vidrio, efectivamente. Para tirar botellas. Bueno, tenemos un contenedor para tirar botellas. Por si alguien quiere tirarnos alguna botella, las pueden coger de ahí, directamente. ¿Te acuerdas al Chotis de Eranake? ¿Te acuerdas al Chotis de Eranake? ¿enta que está bajando la botella? Este también para que la botella sea igual a la botella.